Un fuerte saludo para todos, mi nombre es David Steven Escobar Velázquez, estudiante de la maestría en tecnología educativa y competencias digitales de la UNIR. El día de hoy voy a presentar la programación de un esfero mini realizando un cuadrado con tres metodologías diferentes. Es importante tener en cuenta que este es el sistema de ubicación que maneja el esfero mini para realizar los avances. Entonces tenemos la primera programación de un cuadrado sencillo el cual inicia girando o rodando hacia la dirección 0 grados a una velocidad de 60 por un segundo. Hace lo mismo y luego gira, hace el avance pero hacia la dirección de 90 grados, luego 180 y por último 270 teniendo esto como resultado. La segunda programación tiene un tiempo de espera o un retraso entre cada acción, entonces este sería el resultado que obtendríamos. Si notamos en la gráfica se ve un cuadro mucho más preciso gracias a los tiempos de espera que se realizan entre cada acción. Y por último tenemos una programación del cuadrado por bucles. Los bucles permiten que los códigos sean un poco más cortos y que las acciones que se repitan queden encajadas mucho más fácil. Entonces si notamos vimos que se repiten dos acciones cuatro veces que era la de rodar y la del retraso. Entonces ponemos un bucle que repite cuatro veces una misma acción. Notamos que la velocidad siempre era la misma, la duración del ruedo o del giro era siempre la misma y el retraso era el mismo, un segundo. Entonces lo único que cambiaba era los grados. Entonces lo que hicimos fue crear una variable que lo que va a hacer es cada vez que se termine el proceso a giro le voy a sumar 90. Esto me va a permitir que cuando él vuelva a hacer el bucle ya este valor de giro no sea cero sino 90, luego sería 180 y por último sería 270. Entonces este sería el programa y así es el resultado que obtuvimos de esta programación. Estos procesos van a permitir que nuestros estudiantes tengan mejor capacidad de comprensión y de lógica.